Hola a todos, mi nombre es Nadia y este es un nuevo video. Bueno gente bonita de YouTube, como ya vieron en el título de este video, vamos a... Bueno, yo voy a estar contestando las preguntas que me hicieron en el Instagram. Comencemos. Música Quien me enseñó a maquillarme fue mi vecina. Bueno, ella me maquilló más bien. La primera vez que me maquillé, ella me maquilló. Y ya pues, yo me empecé a maquillar porque dije, no puse esta cosa, la puse aquí. Nomás me ponía rimel, base, ¿cómo se llama? Maquillaje en polvo y me pintaba las pestañas y los laves. Y ya. Entonces ya mi hermana Esmeralda, pues ella ya sabía más o menos. Y me empezó a enseñar y ya yo después me enseñé solo a maquillarme las dejas. Viendo en el Instagram como tutoriales cortos. Y pues de ahí me enseñé. Y yo dije, no, pues así lo voy a hacer. Y pues así. Así es como que... No está mucho excelente, pero me gusta a mí, me gusta. O sea, a mí todo me gusta de mi esposo, todo me enamora, todo, todo de él, todo. Más que me puso atención fue lo primero que me llamó la atención de él. Fue que me puso atención desde luego. Me puso, me prestó mucho de su tiempo. La verdad, se esforzó demasiado. Yo no soy de las personas que planean todo a futuro. Yo, la verdad, yo dejo que las cosas pasen, lo que tenga que pasar y así. No soy tanto de que, ah, que yo para después. Pero o sea, sí quiero estudiar. De eso sí yo quiero estudiar y quiero tener dos bendiciones. Lo conocí cuando tenía 15 y yo creo que como dos o tres meses. Estaba chiquita. Pues espero cosas excelentes. La verdad, yo estoy feliz con mi esposo. Él me hace muy feliz. Y pues creo que estando con él todo va a estar bien, todo va a estar excelente. Pues espero tener éxito con este canal, con que mi hermana y yo tengamos mucho éxito y feliz con mi esposo. Teniendo una relación estable y muy llena de amor. Pues yo creo que maquillarme los videos, mi esposo. Es lo que más me apasiona, hacer videos. O sea, no sé, me divierto mucho. Aunque me miro muy seria aquí, pero me divierto mucho. O sea, está pensando ahí, ¿qué les hago? ¿Qué les hago? Esa es una teoría de conspiración para guerrero, ¿eh? O sea, aquí pues es normal. La gente viene a cada rato, no nomás en días festivos. Festivos. O sea, viene mucha gente y pues está todo bien, todo tranquilo. Mientras no hagan nada malo. O sea, obvio, donde quiera que te portes mal, te van a hacer algo. En Estados Unidos, si te portan mal, te meten a la cárcel. Aquí también. O sea, todo depende de cómo te presentes. ¿Ok? Nada de andar haciendo menos de la gente. Nada de andar de altanero. Ni andar quemando. Ni tirando aceite, señores. Contrólesen. Yo quiero ir pronto. Yo quiero ir porque allá compro ropa. Me gustan las ropas que hay. Todo forever 21, señores. No es cierto. Bueno, sí. Está bonita. Y la pizza. Y está muy bonito. O sea, me gustó. No recuerdo cómo se llamaba el lugar. Pero había como sombrías arriba. Que les voy a poner ahí un corto. Que tomé. ¡Qué hermoso! Ese lugar estaba muy bonito. La verdad, me encantó. O sea, se sentía todo en paz y armonía. Yo con mi baby. Todo tranquilo ahí, la verdad. Espero poder ir pronto. Pues, mi mayor deseo sería estar siempre con mi baby hasta el fin del mundo casi. No es cierto. Bueno, sí. O sea, que mi relación sea estable, no como otras que luego. O sea, porque dicen. Dicen, no, que te vio... Si te ve tu esposo con el vestido de novia, es de mala suerte para tu relación y que no sé qué. Y yo dije, bueno, pues, mi esposo me vio en el vestido de la boda civil y de la boda de la iglesia. Él los vio antes de que nos casáramos. Y cuando nos casamos, me llevó un ramo de flores. Y pues, me vio. Espero que no sea verdad eso de que es mala suerte. Y que mi mamá viva muchos años. Y estar bien, que todos estén bien, con salud. Y bueno, espero eso. Bueno, señores. Como ya muchos se dieron cuenta, estoy súper huesuda. O sea, mírenme. Estoy huesuda. Peso 52 kilos, a veces 51 y medio. Y mido 1.64. Se ve que estoy medio chaparra. Y sí, señores, estoy medio chaparra. 1.64. Y peso 52 kilos. Ese es un tema que nosotros preferimos dejarlo personal. Porque, pues, es nuestra... Nuestra vida personal. Pues, no, 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 no es de que no queramos... Hablar de él. Sino que sentimos que no es tan necesario estarles comunicando todo. Solo la gente que es muy cerca a nosotros sabe lo que pasó. Y bueno. Él se fue en paz. Yo siento que no tardo tanto. Yo creo que tardo como 40 o 50 minutos. Más o menos. Creo que sí. Bueno, eso fue todo, señores. Porque acabo de poner la encuesta en el Instagram. Y, pues, no alcanzaron muchos a comentar. Porque, pues, lo hice de rapidito nomás. Así. Un video corto. Y, pues, bueno. Espero les haya gustado. Voy a mandar saludos para una niña hermosa. De Arcelia. Que tiene los ojos más hermosos y grandotes de todo el mundo. Se llama Isabel Franco. Te mando muchos besos y muchos abrazos. Estás bien chula. Hermosa. O sea. Te tengo envidia, madre. Te tengo envidia. En la encuesta que puse. Una niña que se llama Zulema Díaz. Me pidió que le mandara saludos. Así que también para ti. Muchos saludos. Y gracias por hacerme la pregunta. Gracias. Y, bueno. Quiero recomendarles una página en Facebook. Que se llama 2001. Síguenla. Denle me gusta. Si quieren ustedes, pues. Yo se las recomiendo. Está muy bonito. Son muchas cosas de puro love. Señores. Andamos enamorados. Vayan y véanla. Véanla y síguenla. Y denle me gusta. Por favor. Bueno, también los invito a que me sigan en mi Instagram. Estoy como Nadia. Nadia. Estoy como Nadia Jaimes. Y mi hermana está como Maybe. Se los voy a dejar en la cajita de descripciones. Esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y si sí les gustó. Denle like, señores. Y suscríbanse. Inviten a gente. Susprimas a sus hermanos. A sus tíos. A sus abuelos. Que se suscriban. Y bueno. Les damos muchas gracias. Muchas gracias por ver nuestros videos. Un saludo para todos. Gracias.